Gracias por ver el video No, no, no. ¿Nunca te has parado a pensar? ¿Nunca te has parado? ¿Tarde en minutos cinco más? ¿Podría esperarte en minutos cinco destinos? ¿En minutos cinco? ¿Minutos cinco? ¿Por ejemplo? ¿Una cosa hacer importante tarde? ¿En su vida o momento con la gente encontrarías? ¿Sería? 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 intelectuales por lo tanto las grandes serían diferentes pequeños ¿el destino cree en ti? ¿el futuro espera haber pensado en la parada? ¿parada? ¿presentimiento de repente? ¿dudas de que puedes dudar? ¿dudas de haber dudado que tú dudas? ¿dudas? ¿quiere decir que modificando su propio realmente quieres modificar tu propio? ¡Cuestionario! ¡Como tú quieras! 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 Sonríe, 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 sonríe Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.